Hola, valiosos seguidores del canal de Análisis de Medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Can Yaman, no me voy de Italia. Este es mi lugar. Can Yaman hizo una declaración sobre la noticia de que dejará Italia. No mentiríamos si dijéramos que hay una gran campaña de linchamiento sobre Can Yaman estos días. Can Yaman dio tal respuesta a los que dicen que debe dejar Italia que te quedarás de piedra. Aquí está esta declaración de Can Yaman. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No te olvides de gustar, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que nos esforzamos mucho en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Le queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. He aquí la esperada declaración de Can Yaman. El famoso actor Can Yaman respondió a los acontecimientos que ha vivido recientemente. Can Yaman, del que se habló intensamente en las redes sociales después de que un fan tirara su teléfono al suelo, anunció que no abandonará Italia. Yaman declaró, Italia es mi segunda patria, tengo grandes recuerdos y proyectos aquí. No pienso en irme de aquí, afirmó. Esta declaración de Can Yaman creó una gran alegría entre sus fans. El famoso actor hizo felices a sus fans al subrayar que quería continuar su carrera en Italia. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Crees que Can Yaman se pasa con Can Yaman? ¿Cómo valora la provocación consciente de Can Yaman? Tus opiniones nos iluminan el camino. Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¿Cómo valora la provocación consciente de Can Yaman?